Primero felicitar a nuestros compañeros, tanto Oscar Burgos como La Mole, Adela Marcelo, antier, el miércoles de esta semana, aquí en Multimedios Televisión, fue la despedida del programa de Adela Marcelo Presenta, él denuncia a Multimedios para ya seguir con sus proyectos personales, hoy sabemos que la gira de Hermanos de Leche está mucho muy bien, que incluso los invitamos a que cuando vean la ciudad, Hermanos de Leche, La Mole y Adela Marcelo vean ese show, porque está excelente, y en esta semana, Oscar Burgos, de manera sorpresiva, sube a su Instagram que van a hacer el programa de... Es en serio. Se va a llamar Más en serio que es en serio, así va a ser el programa, que tenemos entendido que salen del aire, Pedro Prieto, este conductor español, que también está en México, y Ana Monterrey a hacer ese en serio, y de Ingrid Leche, ellos salen del aire, es lo que tenemos entendido, para que La Mole y Oscar Burgos hagan ese en serio, me parece interesantísimo esa propuesta que lanza Multimedios. Sí, interesante, y veremos cómo les va, veremos si dan el mismo tema del programa, que eran estas entrevistas, con algo de humor, obviamente dependiendo del invitado, ciertas dinámicas, o será más de diversión, por no decir otra cosa. Es que como están tarados los dos, va a ser divertidísimo. Va a ser divertidísimo, pero entonces vamos a ver qué giro le dan al programa, a lo mejor nos vemos ahora en otra faceta más serios, pero sí muy contentos de ver obviamente a nuestros compañeros que siguen creciendo, que siguen con proyectos, y bueno, como lo comentabas tú, Adrián Marcelo se despide después de muchos años de carrera de la televisora, que es Multimedios, aquí en, tanto en Monterrey como en Ciudad de México, y interesante, porque no sé si se va a quedar con el tema que tenía este, pues no sé si es de YouTube, de Radar, que tenía pensado que yo era de Multimedios. Es de él, ¿no? Es de YouTube de él. Pero creo que es de él, ya. Sí, 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 sí. Sí, yo quiero pensar que siga con Radar, siga con el Manos de Leche, haciendo su contenido. Sí. Parece que hay un proyecto ahí, pero no queremos decir nada porque no sabemos bien cómo está el rollo, pero sí, pues, este, en esta onda de crecimiento de Ana Marcelo, que se lo merece, un gran conductor, un tipo que ha revolucionado la televisión como tal. Y el internet también. El internet también como tal, es un tipo bastante inteligente, le damos un juego de la suerte, y también mucha suerte a nuestro compañero Iván Femad, Iván Femad, y a Óscar Burrus, que lo queremos muchísimo en este nuevo proyecto, que parece ser que inicia, me parece que el 13 de julio, creo. Ok. Pero, digo, estemos pendientes de eso, sobre todo también, porque la Mole, pues, de repente ahí perdió su Instagram, luego lo recuperó, este, aprión a la Mole, y este, y pues ya.